La isla de Puerto Rico En sus valles, en sus montañas y a todo lo largo de sus costas Están sus 77 pueblos y ciudades Conozcamos una de sus ciudades más progresistas Arecibo Conocida como la Villa del Capitán Correa Está situada en la costa norte de la isla Se extiende desde el Cerro de la Monserrate hasta el mar Y fue fundada en el año 1570 Sobre las ruinas de la aldea india del cacique Arecibo Es la capital del distrito senatorial del mismo nombre Y con una población de 28.659 habitantes A pesar del gran auque que han tomado las modernas construcciones Conserva esta ciudad muchos edificios de estructura antigua En memoria al prócer Luis Muñoz Rivera Al fondo la vieja iglesia de San Felipe Patrón de la ciudad Esta plaza luce de noche su fuente luminosa De mucho movimiento La plazoleta Eugenio Sánchez López Es este el sitio de llegada y salida De casi todos los vehículos Que sirven la transportación de Arecibo Con sus barrios y pueblos cercanos Aquí los pasajeros consiguen toda clase de transportación para distintos lugares Autos públicos Guaguas Y también piscicorres con llamativos letreros Arecibo está también en la ruta del perrocarril Antiguamente era esta la vía de comunicación más importante de la ciudad La estación del perrocarril Está situada a las afueras de la ciudad de Arecibo Lo de la milagrosa Colegio privado que ofrece instrucción elemental y de labores La escuela superior vocacional Ofrece cursos de diferentes oficios a jóvenes de ambos sexos Más de 400 jóvenes del distrito de Arecibo Estudian en este plantel de día o de noche También se aprovechan de estos cursos Los veteranos Y algunos lisiados Este es el hospital de distrito Institución de beneficencia pública Cuyos servicios se extienden a todo el pueblo de Arecibo Un sendio que se desarrolló en Arecibo Muchos vecinos quedaron sin hogar Este caserío fue construido Para albergar las víctimas de aquel desastre El parque de bombas Ha venido a llenar una gran necesidad En la ciudad que sufrió anteriormente Los detragos de muchos incendios En el último El fuerte fue testigo De la heroica defensa de la villa Por el capitán Correa En el año 1757 Hoy Este paseo está dedicado A la memoria de Víctor Rojas El valiente marino Que tantas vidas rescató De la furia del mar La rada de Arecibo Pronto se convertirá en magnífico puerto Con estas aguas Fue que luchó tesonadamente Víctor Rojas El paro Que por tanto tiempo Ha guiado las embarcaciones Salvando la vida de marinos y pescadores De vez en cuando El mar arremete con furia Y causa la desolación En la costa arecibeña El barrio Jareales Es uno de los más Que ha sufrido con las fuertes marejadas Hace algún tiempo Las zonas arrastraron Cientos de hogares de este barrio Muchas familias quedaron desamparadas En el sitio El Vigía Se les proporcionó solares Para que levantaran las casas Que el mar con su furia Les había destruido La mayor parte De las fértiles vegas arecibeñas Están sembradas De caña de azúcar Esta ha sido siempre La principal industria De dicha municipalidad Las cañas son molidas En la avenida José de Diego Importante arteria comercial En la calle Mariano Vidal Que llega hasta la plaza del mercado De la estilo de main María Martívar Te va a la loot Es ya una costumbre de los arecibeños visitar la plaza de mercado por lo menos una vez por semana. Aquí encuentran toda clase de viandas, legumbres frescas y también flores y plantas. En los alrededores de la plaza se pueden lustrar los zapatos y saborear las empanadas de cetí, muy sabrosas y muy típicas de esta ciudad. Hace cuatro siglos que en el Cerro de la Monserrate, sobre las ruinas del aguerrido cacique indio arasivo, se fundó la villa del Capitán Correa. Hoy esta bella ciudad en la costa norte de Puerto Rico es una de las más progresistas e industriosas de todo el país. Este es Arecibo. ¡Gracias!